La mejor respuesta a las provocaciones orquestadas por contrarrevolucionarios organizados desde los Estados Unidos es más unidad, amor y solidaridad del pueblo cubano. Así responden los trabajadores por cuenta propia, quienes ponen sus carros particulares en función de la transportación sanitaria en la provincia de Matanzas. Una brigada de ambulancias que va a apoyar una situación muy compleja que tiene el país y en específico la provincia de Matanzas, que es la transportación de enfermos que no sean muy convalescientes y que no tengan necesidad de viajar en un vehículo con una asistencia médica avanzada. Nosotros como transportistas privados ponemos nuestros carros a disposición. ¿Por qué? Porque eso lo necesita la revolución, lo necesita el pueblo, lo necesitan las familias cubanas. Una brigada de choferes compuesta por 30 vehículos asumen la función de ambulancias para trasladar pacientes positivos en los 13 municipios de Matanzas. De esta forma se unen a los servicios estatales de taxis y otros carros para el enfrentamiento a la COVID-19. Dimos un paso al frente porque la revolución nos necesita y los carros los convertimos en ambulancias y lo que necesita es la revolución de nosotros, estamos dispuestos como si teníamos que dar la vida por la revolución. En el territorio también laboran particulares con sus carros dispuestos en los vacunatorios de cuatro municipios. Esta tarea se nos convocó y la vamos a cumplir al costo que sea necesario y con nuestros propios esfuerzos y con nuestras propias condiciones. Nosotros vamos a hacer un esfuerzo y vamos a cumplir esta tarea, cuesta lo que cueste, poniendo en el empeño y apoyando a la revolución. Otros 500 particulares manifestaron su disposición de asistir y ayudar a la transportación del pueblo hacia policlínicos, hospitales y centros de aislamiento. Para ellos el bien común es Cuba. Desde Matanzas, Pedro Rizo Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.